¿Y qué tal si preparamos un delicioso zancocho de cola de res? Hola, ¿qué tal mis queridos cocineros de Recetas de Mamá TV? ¿Cómo están? Bueno familia, el zancocho es uno de los platos tradicionales aquí en Colombia. Su preparación siempre varía de región en región, pero hoy yo les voy a enseñar mi manera de cómo preparar un delicioso zancocho de cola de res. Bienvenidos. Bueno familia, arrancamos con este delicioso zancocho. Yo por acá tengo una cola de res entera. La tenía así tapadita con papel film porque yo siempre acostumbro dejarla un día entero con sal y al día siguiente es que preparo el zancocho. Entonces esta cola ya tiene sal, así estuvo durante 24 horas en refrigeración. Lo siguiente que voy a hacer es que como yo voy a sacar unos 6 platos de zancocho solamente, no voy a usar toda la cola. Bueno yo voy a gastar solamente la mitad y la voy a porcionar. Si ustedes van a hacer más cantidad de zancocho, lógicamente pueden agregar toda la cola, ¿no? Lógicamente vamos a necesitar plátano verde. Yo voy a usar 3 plátanos para un total de 6 platos de zancocho. A mí me gusta atajar el plátano con la mano y no me gusta dejarlo muy grande, pero bueno eso va al gusto de cada uno, ¿listo? Más o menos así en trocitos medianos me gusta partir. Listo el plátano, ahora sí nos vamos para la olla a presión. En la olla a presión vamos a agregar 10 tazas de agua. Tapamos y esperamos hasta que el agua hierva. Por acá el agua ya nos empezó a hervir, así que vamos a ir agregando los trocitos de cola de res. Y también vamos a agregar el plátano que picamos. Tapamos y vamos a dejar que esto pite 20 minutos. Bueno, pasados los primeros 20 minutos de cocción, destapamos la olla y les quiero mostrar cómo va el plátano. Sacamos un trocito y miren, ya está bien suavecito, ¿sí? Ya está blandito, suavecito, listo para agregar el resto de ingredientes. Bueno, ahora sí vamos a empezar a agregarle todo lo que le va a dar sabor a este zancocho. Vamos a agregar un tallo de cebolla larga, picadito. Media zanahoria también rallada. Un tomate rallado también. Por acá tenemos media taza de aoyama rallada, no sé cómo la conozcan ustedes por allá. Algo que no me puede faltar a mí para un delicioso zancocho es este tubérculo, la arracacha. Es muy parecido a la yuca, pero es amarillito por dentro. Por acá tengo media taza de arracacha rallada y también se la vamos a agregar. Bueno, yo siempre acostumbro a echarle la zanahoria, la arracacha y la uyama ralladas, pero si ustedes quieren echarla en trocitos no pasa nada, también les va a quedar bien. Cuatro dientes de ajo triturados. Media taza de habichuela picadita. Media taza de arveja verde. Ojo, verde, no sé qué. Media taza de frijolitos verdes también, mucho cuidado que son frijoles tiernos, ¿no? No me puede faltar tampoco la mazorca de maíz. Vamos a agregarle ahí unos trocitos. Una yuca pequeña picada en trocitos, así más o menos de este tamaño. A mí personalmente no me gusta tan grande. Por acá tengo seis papas criollas picadas en cuartos. También le vamos a agregar ahí la papa. Y seis papas negras también picadas en cuarticos. Bueno, yo voy a poner la tapa así de esta manera. Y así a medio tapar vamos a cocinar una hora. Bueno, así va nuestro sancocho. Miren cómo está hirviendo de chévere. Yo siempre tengo la costumbre de darle una movidita así cuando el sancocho está hirviendo. Y también aprovechamos para rectificar sal. Vamos a rectificar sal, le damos una movidita. Cuéntanos desde qué ciudad nos ves para poder enviarte un saludo especial. Y el saludo especial de hoy es para Blanca Lucía que nos escribe desde Chile. Gracias por hacer parte de nuestra familia recetera. Cuando hayan pasado 40 minutos de cocción vamos a poner nuestro sancocho a fuego bajo. Volvemos a medio tapar y dejamos a que el sancocho se conserve así por los últimos 20 minutos. Listo el sancocho de cola, vamos a servir esta delicia. Servimos nuestro delicioso sancocho de cola. Y como ven esta es mi forma de hacer sancocho, yo le echo de todo. A mí personalmente me gusta el sancocho bien espesito. Por eso también le echo algunos de los vegetales rallados. Y bueno familia, esto como siempre nos quedó delicioso. Preparen esta receta en casa y vuelvan aquí para que me cuenten cómo les fue. Yo estoy segura que a todos les encantará. Y recuerda que en nuestra cocina preparamos arte. ¡Gracias!